Para duplicar la imagen Te vas al menú imagen Duplicar Ok Y listo, se genera otra imagen Ahora lo que voy a hacer es Recortar la imagen Nos vamos a la herramienta Recortar Que está aquí Acá por ejemplo en recordar También hay una gran variedad de herramientas Herramientas recortar, herramientas recorte Con perspectiva Herramientas sector Herramientas seleccionar sector Hay varias herramientas ahí Vamos a escoger recortar Y vamos a recortarlo hasta aquí Ahí, presionamos enter Y ya tenemos la imagen recortada Ahora voy a seleccionar el ave Pero, pero Voy a utilizar varita mágica Voy a utilizar varita mágica Ahora, ¿Por qué varita mágica? Porque yo veo que el fondo Es de un solo color O sea, de color blanco Entonces, varita mágica Es especialista en seleccionar Rápidamente Estas zonas De un solo color ¿Ya? Entonces, tú agarras Varita mágica Y haces clic sobre el fondo Sobre la parte blanca Al hacerle clic Automáticamente seleccionó Toda esa parte blanca Es más Si nos fijamos aquí También ha agarrado Una parte del pico del oro Ya que esa parte Tiene tonos blancos ¿No? La varita mágica No es perfecta Se sobrepasa a veces Cuando la imagen Que queremos seleccionar Tiene tonos blancos Pero eso se puede solucionar No hay problema ¿Va? Eso es justamente Lo que vamos a ir aprendiendo Ahora, una vez Que tú seleccionas El fondo Porque ahorita Está seleccionado El fondo No el ave Entonces, tú tienes que invertir Así trabaja la varita mágica Seleccionas el fondo Y luego inviertes Para que ya el fondo No sea selección Y lo que no estaba seleccionado Ya es la selección ¿Va? Pues agarramos Miren Nos vamos a selección Invertir Selección Invertir Selección Invertir Y listo, mira Lo que estaba seleccionado Ya no está Y lo que no estaba Ya está seleccionado ¿No? Eso es el trabajo De la varita mágica Selecciona Zonas de un mismo color Normalmente Se selecciona el fondo Y luego Se invierte Para que ya Al invertir Lo que no estaba seleccionado Se va a seleccionar Bien Ahora ¿Cómo corregimos esta parte Donde el pico del oro Hay una partecita Que no está seleccionada? O sea Si lo paso ahorita Miren Vamos a pasarlo Vamos a hacer el ejemplo Me voy a la ramita Mover Y lo voy a pasar así Si lo paso ahorita Mira el pico del oro No está completo Miren ¿Ven? Entonces Falta ahí Faltó Agregar más Una selección Que es esta parte ¿No? Corregir esto Lo que pasa Que varita mágica No siempre es perfecta A veces No Se sobrepasa O a veces No selecciona Lo que tú quieres seleccionar Pero para eso Nosotros podemos Corregirlo Vamos a aprender A añadir O restar selección En este caso Tendríamos que añadir Selección Pues aumentamos el zoom Nos vamos a cualquier Otra herramienta De selección Puede ser Lazo poligonal Lazo poligonal Y con esta herramienta De selección Miren Activamos este botoncito Este segundo botón Que se llama Añadir selección De acá Y con esa herramienta Voy a añadir La selección Que faltó Acá Por eso Estos cuatro botones Ahí lo que es Este Nueva Añadir Restar Intersección Entonces yo Necesito añadir Un poco acá Porque se ha pasado ¿No? Esto de aquí No ha seleccionado Entonces yo agarro Activo añadir Y desde adentro Comienzas a seleccionar Lo que faltó Así vamos añadiendo Así vamos añadiendo Y lo encerramos Así Y ya está Ah miren Ya se añadió Esta selección Acá voy a añadir Un poquito Se ha pasado Más ahí Ahí está Ahí está Y lo encierro Y ya se añadió Esa selección Eso significa Añadir Selección Puedo restar Miren Por ejemplo Yo no quisiera Que este tronco Este seleccionado Porque ahorita Está seleccionado Hasta el tronco Acá donde está Parado el ave ¿No? Yo quisiera Quitarlo De esta selección Entonces yo agarro Activo Qué raro Que se mueva La herramienta Ah Está activada Ahora sí Entonces yo agarro Activo Este botoncito Que se llama Restar selección El tercer botón Restar selección Y este botón Me permite restar O sea Quitar selección Partes de una selección Por ejemplo Esta parte Mire Yo agarro Desde afuera Selecciono Todo esto Así Lo encierro Y vas a ver Cómo se resta Esta parte Ya no está Seleccionado Acá también Desde afuera Por ejemplo Voy a seleccionar Así Toda esta parte Lo voy a quitar Así Así Lo encierro Y van a ver Que ya no está Seleccionado De esa parte Bien Ahora Voy a volverlo A añadir Si yo quisiera añadir Vamos a imaginar Que esta parte No se seleccionó Yo quiero Que también Este seleccionado El tronco Entonces Entonces Tú agarras Activas El segundo botón Añadir Esto lo puedes hacer Con cualquier herramienta De selección Estoy haciéndolo Con un lazo poligonal Que es la más práctica En este caso Entonces yo agarro Activo añadir Desde adentro Desde adentro Desde adentro Significa Desde lo que ya está Seleccionado Comienzas a marcar Lo que quieres Añadir A la selección Por eso se llama Añadir Porque te permite Añadir Selección El otro se llama Restar Te permite quitar Partes de la selección Ya está Ya está Bien Acá también Por ejemplo Acá hay un pedacito Que falta Mira Lo voy a añadir Desde adentro Tú vas corrigiendo Estas cositas La varita mágica No es así Perfecta Perfecta Pero Nos permite Seleccionar Rápidamente Al Todo también Depende De la imagen Que tú estés Seleccionando Acá miren Por ejemplo Hay un error Miren Esta partecita De la cola No está Seleccionado Bien No me había dado Cuenta Entonces Tenemos que añadir Agarro Lazo Poligonal Activo Añadir Y desde adentro Comienzo a seleccionar Lo que falta Añadir Así Ahí está Y lo encierro Y listo Ya está Y ya terminé Arreglar Solucionar Ya una vez que terminas Con la rampita Mover Lo vas a pasar A hacer tu diseño Ahí está Y de esa manera Vamos a ir practicando Herramienta Selección Con varita Mágica Así Vamos a Te voy a enviar Unas Unas imágenes A tu WhatsApp Para que lo Descabe A ver Un momentito Déjenme Conectar Para practicar Esto De selección Con varita Mágica Es muy importante Que lo manejes A ver Vamos a ir acá Con el tronco UCB Así se está Unas imágenes Gracias. A ver, ahí les voy a enviar, lo voy a enviar comprimido, ¿verdad? Comprimido, ustedes ya lo descomprimen. Gracias. Gracias. Son unas imágenes ahí para practicar ahorita. A propósito, el día viernes es el seminario, ya hay algunos que ya se han inscrito, pero faltan varios. Recuerden que es un seminario en el cual tienen que llevar, porque hace tiempo que no van a ir, ustedes no han hecho ningún seminario y ya van por el séptimo mes, ya tienen que llevar uno ya, por lo menos, para que puedan certificarse. Eso les va a ayudar luego para también la titulación o los certificados modulares al nombre del ministerio. No se olviden, por favor, ya estamos miércoles. Matriculense con anticipación. Bien, ahí les he enviado esas imágenes, descárguenlo, para que ustedes puedan tener y hacer lo mismo y poderte explicar acá, ¿no? Bueno, estamos practicando selección con varita mágica. ¿Aló? Sí, estoy en clase ahorita. ¿Qué pasó? Ya. Ya. Ahorita, ahorita, a las once me soporto, ¿cuántas de las once? ¿Estás abajo? Ya, diez, 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 diez sillas, ¿no? Usadas. Ya, ya. Ya, ya, joven, diez, ¿no? Ya. Ya, listo. Ya. Listo. Listo, entonces vayan descargándose, me dan unos cinco minutitos, ¿ya? Voy a, me han llamado de gerencia, un ratito voy a dibujar un documento nada más. Vayan, este, descargándose esas imágenes y una vez que lo descargas, ábrete, a ver, ¿dónde están? Aquí está. Y ábrete la número dos. Así, ¿ya? Esta imagen la vamos a seleccionar. Regreso rápidamente. Bueno. Y ya, 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 Gracias. 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 Hola, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Por favor, disculpen la interrupción. Hola, ¿me confirman? ¿Están ahí? Sí, escucha, profesor. Ya, listo. Entonces seguimos. Sí, escucha, profesor. Ya, entonces continuamos. Miren. Tengo esta figura, esta imagen. Entonces quisiera seleccionarlo. Como tiene fondo blanco, puedo utilizar la varita mágica, ¿verdad? En vez de usar otra herramienta, la varita mágica lo va a hacer rápido. Entonces agarras, seleccionas varita mágica. Haces clic sobre la parte blanca. Porque varita mágica selecciona solo tonos del mismo color. Entonces tú haces clic. Y toda la parte blanca está seleccionada ya. Luego tienes que invertir. ¿No? Porque la parte blanca no necesitas. Necesitas. La. La. La imagen en sí. Entonces te agarras selección. Invertir. Y listo. Ya está. ¿Ven? Así de fácil. Y vuelvo a repetir. De todas maneras, la varita no es tan perfecta porque va a dejar sus píxeles. ¿No? Entonces eso ya tienes que limpiarlo. Luego te vas a la herramienta mover y lo pasas. Y ahí está. ¿Ven? Vas a tener que observar cómo ha seleccionado por aquí. Por ejemplo, miren cómo ha dejado algunos píxeles. Se ve un poco sucia la selección. Entonces ya el borrador. El borrador. Herramienta borrador. Acá en su propiedad. Tamaño y dureza. La dureza lo colocas al medio. 50% más o menos. Ya lo borras. Despacio vas borrando con bastante zoom. Vas chequeando y vas borrando toda esta parte. O sea, estamos limpiando. Estamos limpiando. Y como el borrador está dureza 50. Como que lo vuelve difuso este borde también. Y le hace un buen acabado. Ahí está, miren. ¿Ven? Despacio, con paciencia. Y ahí tenemos una selección más limpia. ¿Ven? Pero no siempre todo es tan fácil. Nos vamos a la siguiente imagen. Archivo, abrir. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este Gangster. Queremos, necesitamos esta imagen. Acá sí vamos a tener ciertos problemas. Además, porque la imagen que quiero seleccionar tiene también partes blancas. Pero igual, estamos practicando varita mágica y vamos a solucionarlo también. Agarro la varita mágica y selecciono la parte blanca. Mira, ya está todo esto seleccionado. A ver, solamente acá se ha pasado el dedito nada más. No es mucho, no hay tanto problema. Lo vamos a invertir. Y listo. Lo que sí necesito es quitarle estas sombras. Un poquito estas, estos reflejos o sombras. O si quieres llevarlo con todo, lo llevas, no hay ningún problema. Pero voy a practicar restar selección acá, ¿Ya? Primero voy a añadir acá el dedito, acá el pie, falta agregarle acá también, miren. Entonces yo agarro. En este caso añadir no te va a ayudar pues varita, ¿No? Varita ya hizo su trabajo. Tendríamos que irnos al lazo poligonal y activar el segundo botón añadir. Añadir así. Y así vamos a añadir. Y ya está, ¿Ven? Añadir. Ahora yo quisiera restar algunas partes aquí. Esta sombra quiero restarlo. Me voy acá a restar, que sería el tercer botón. Y vamos restándolo de esta manera. Y ya está restado, ¿No? Por acá también. Oh, se me ha movido con todo. Aquí. También voy a restar esta partecita de aquí. Una sombrita. Y lo resto de esta manera, miren. Siempre restar desde afuera. Lo encierras y ya está. Acá también, por ejemplo, quiero restar esta parte de acá. Desde afuera voy seleccionando y lo encierro. Y lo va a restar. Ahí está. Bien. Entonces ahí hemos practicado restar selección. Esta partecita de acá también. A ver. Aquí hay mucha sombra. Lo encierro y ya está, miren. Con la herramienta mover, lo pasamos hacia nuestro diseño. Vamos a tener que ir este. De esta, ¿Ven? Voy a tener que ir este borrando imágenes. Voy a cerrar porque están abarcando mucho espacio acá. Lo que ya no necesitamos, lo vamos a quitar. Ahora sí. Mover. Y lo arrastrar. Ahí está, miren. Ahora, aquí no me di cuenta. Estas letritas también, miren, ha venido con toda esta parte. Esto lo podemos borrar también. Borrador y borramos de esta manera. A ver si no, con borrador también podemos corregir ciertas partecitas que queremos que no estén. Ahí está. Control T y voy a reducir T de tamaño. Listo. Vamos por la siguiente imagen. Todo esto estamos practicando varita mágica. Varita mágica. Archivo. Abrir. Cuarta imagen, miren. Este sí nos va a generar ciertos problemas porque también tiene partes blancas. Son imágenes a propósito para practicar añadir y restar, ¿Ah? Eso quiero que también ustedes practiquen. Varita mágica. Seleccionas la parte blanca y luego vas a invertir. Selección invertir. Y ya está. Y nos damos cuenta que acá sí hay un montón que corregir, ¿No? Entonces agarramos lazo poligonal, activamos añadir. Primero vamos a añadir lo que no ha podido seleccionar varita, ¿No? Desde adentro, siempre desde adentro. Va seleccionando. Así, miren. De alguna manera, de todas maneras, la balita nos ayuda a seleccionar rápido, ¿No? No siempre hay que corregir. No siempre. A veces es normal, lo hace rápido. Pero si es que hay que corregir, pues hay que corregir, pues hay que corregir con los pellacitos acá, de esta manera rápida. Encierras. Eso es lo que hay que saber. Saber añadir, saber restar. Selecciones. Así. Vamos avanzando por acá. Ahora, si tú me dices, profesor, pero mejor lo hago con, con este lazo poligonal. Sí, ya depende de cada diseñador, qué herramienta de selección que utiliza. ¿Ya? El objetivo ahorita es aprender varita mágica y añadir o restar selección. Miren, ya está, ya. Ya está añadido todo lo que es. Ahora voy a restar. Para restar, el tercer botón, restar, este tercero, sale un menos acá. Este se te va a permitir restar todo lo que quieras restar. Así, ¿No? Vamos seleccionando. Voy a restarle toda esta sombrita para practicar. Ahí está. Listo. Bien, vayan practicándolo. A ver, y le doy unos minutitos. Bueno, ya terminamos. Al toque nos conectamos para hacer la tercera sesión. Al toque les mando el link. Un minuto será y hacemos la tercera sesión. Gracias. 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 Gracias.